La artista, que cuenta en su biografía con varios discos de platino y uno de oro, además de diferentes premios, deleitó también al público con éxitos ya más que consolidados y reconocidos por todo el público, como Cuando tú vas, Atrévete o En tu cruz me clavaste. Durante toda la actuación que duró más de hora y media, los fans del artista corearon todas las canciones, desde los temas que la consolidaron en el panorama musical español hasta los de su nuevo álbum. Tras su actuación, en la que encandiló al público con su fuerza y simpatía, la fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada con la orquesta La Farándula.